Esto está medido al milímetro. No lo creo para nada. No fue ninguna casualidad. Aquí no hay espacio para la coincidencia. En un encuentro sobre medios y salud mental en la agencia F en Madrid, la reina rescató el mismo estilismo. Exactamente el que llevó el día que protagonizó el encontronazo con Doña Sofía en la Catedral de Palma de Mallorca. La simbólica camisa abullonada de lunares de Carolina Herrera y el pantalón de Hugo Boss con botonadura lateral. Una imagen que dio la vuelta al mundo de Web en Web. Además, la reina escogió lucirlo el miércoles 3 de abril, un año después del día de la tensa escena, domingo 1 de abril de 2018. ¿Cuál es el mensaje que nos transmite con una elección tan evidente y tan medida? Ha pasado página de aquel rifirrafe. O por el contrario lo recuerda y así nos lo hace saber. Es un desafío a los ríos de tinta que generó este desencuentro. Mucho se criticó aquel gesto de la reina. Que se interpuso varias veces delante de su suegra para impedir que los fotógrafos tomaran un retrato de Sofía con sus nietas, Leonor y Sofía. Después de leer todo tipo de interpretaciones con respecto a esta inesperada elección, me reafirmo en que la reina no ha pasado página. ¿Por qué si no hizo coincidir las fechas? Otra pregunta más general, ¿por qué repetimos un look? ¿Por qué nos gusta mucho, o por qué nos favorece y nos hace sentirnos a gusto, o por qué nos recuerda un día y así lo evocamos? En mi opinión, creo que ninguno de estos motivos en solitario se acerca a la decisión de Doña Leticia, tal vez un mix de los tres. Pero sobre todo, creo que la intención de la reina es enviar un mensaje cifrado, otro de tantos, con este estilismo, aquel desencuentro pasó. Ha pasado un año desde entonces y lo recuerda también que así nos lo transmite. Tiene también este mensaje un matiz colateral, cobra fuerza la idea de que la relación que mantiene con su suegra sigue como antes. Acabo el post de esta semana, comprobando que no ha sido la más acertada de Doña Leticia en cuanto a estilo. En la mañana del jueves 4 tiró de básicos y replicó la falda de Zara y botas mosqueteras de Magritte. Sin embargo, más que el estilismo me llamó la atención el maquillaje. Lo veo poco natural para un working look y demasiada máscara de pestañas.